El nombre para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respetar Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás novia Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Eres cerrado, ese gran Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Eres secreto de amor 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 Pero no cambio la historia Te llamas como te llamas Para mí tú eres la gloria Ay, este secreto Que me ha vuelto un secreto Oye, oye, oye Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Uyuyuyupo Oiga, ¿sabe cuál fue la parte que más me gustó? ¿Cuál fue? ¿Qué fue la parte de Martín? Hay una que hacía El secreto de amor Estaba ofreciendo papi ofreciendo Estaba oferta papi Oiga que buenos cachos